Examina mi corazón, examina mi corazón, mano limpia yo pasaré a ti, escurriña mi corazón. Oh Señor Jesús, con sinceridad, quiero ir yo en pos de ti, quiero yo tu luz, quiero tu verdad, redentó de estar a mí. Escurriña mi corazón, examina mi corazón, mano limpia yo pasaré a ti, escurriña mi corazón.